El jueves presentamos una propuesta, ya con todos los elementos. Sobre el mismo tema de los deportes, presidente, la oficina... Afortunadamente aquí quiero decir algo, hasta ahora no ha fallecido ninguna persona, eso es lo que más nos consuela, porque sí se pensó que habían perdido la vida de varios jóvenes, sobre todo, que es los que se internaron heridos, la mayoría jóvenes. Entonces, afortunadamente ya se les ha dado de alta a los hospitalizados, queda uno grave, pero respondiendo bien. Y hay optimismo de que se le va a salvar la vida. Es decir, eso sí hoy se dio a conocer y es importante que se sepa. Y lo otro, pues es que ya empezaron las órdenes de aprehensión, ya todo el proceso de tipo legal, pero se necesita un planteamiento integral. Es que eso es lo que... de eso trataríamos el jueves.